Si yo fuera una estrella fugaz, el que viviría en lo alto del cielo. ¡Feliz Navidad! Porque es lo que te deseo para el próximo año, no es todos los niños. Que estas fiestas de fin de año estén envueltas en papel de felicidad y atadas con cinta de amor para que perduren todo el fin de año. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo!